Muy buenas a todos gente, y feliz jueves. En este vídeo semanal os voy a enseñar dónde está el mercado negro de Morís, qué armas sin él y qué efectos tienen. Y esta semana está aquí, en afuera de Meridio, Promicia, en este punto del mapa. Si nos vamos para atrás, aquí vemos dónde está el spawn. Tenemos que ir en línea recta, literalmente en línea recta, hasta este túnel. Y en este túnel podemos pillar un ascensor y subir directamente hacia aquí. Y pues aquí está el mercado negro. También podéis dar todo el rodeo al mapa y venir por aquí por la escalera, pero es mucho más lento. Venid aquí, que aquí hay un ascensor, y pilláis el ascensor y subid directamente. Esta semana, bueno, voy a dar una vuelta por aquí para que veáis. Está aquí al lado de la reja. Si no sois Maestro Yi, no tendréis problema con la reja. Esta semana tenemos la Head Explosion, tenemos la Magnificent y tenemos el Frozen Snowshoe. De estos tres, diría que la Head Explosion y el Snowshoe son los más raros, porque el Head Explosion tenéis que hacer antes una misión secundaria para desbloquear el jefe que lo suelta. Y el Snowshoe solamente se consigue en el asalto de Maliguan, y es una combinación entre dos escudos legendarios como el de la semana pasada, pero sigue sin ser demasiado bueno. Vamos a probarlos con Zane. Como siempre, vamos a probar las armas con mi Zane Pistolero 2.0. Aquí están las habilidades. Y aquí está el equipamiento. Vamos a empezar con el Frozen Snowshoe. Aquí está. El Frozen Snowshoe tiene dos habilidades, que serían la del Frozen Heart, que cuando se rompe el escudo hace una nova que congela instantáneamente y te recupera vida. Y el efecto del Red Card. El Red Card es un escudo que cuando te desliza hacia un enemigo se rompe y le hace daño a ese enemigo, pero también se te rompe todo el escudo. Y eso es un grave problema, porque puedes hacer esto, sí, y le haces esta ínfima cantidad de daño al enemigo, a cambio de romperte todo el escudo y quedarte al lado de él. Porque te vas a quedar al lado del enemigo porque tienes que chocarle para que se rompa el escudo. No solamente esto, sino que mirad lo que tarda en recargarse. Y vais a tener que esperar a que se recargue entero para poder hacer la nova. Así que el efecto del Red Card no es nada recomendable. De verdad, no uséis el efecto del Red Card. El efecto del Frozen Heart sí que es bueno. Y lo podéis activar usando la habilidad de acción. Si tenéis el efecto consagrado, al activar la habilidad de acción se activan todos los efectos del escudo, al llegar así romperse. Así que si conseguís este escudo, que sea con ese consagrado, para que cuando activeis el consagrado lance la nova y congela instantáneamente a los enemigos de alrededor. Aunque para eso no consigáis este escudo. Para eso mejor buscad un Frozen Heart, que hace exactamente este mismo efecto, pero sin lo de romperse al chocarte contra el enemigo. Y lo de chocarte contra el enemigo es que eso es muy suicida y no hace nada de daño. Habéis visto que no le ha quitado ni un cuarto del escudo al enemigo. Así que eso. No recomiendo este escudo. Es mucho mejor un Frozen Heart. Luego tenemos la Magnificent, que ya habéis estado viéndola. La Magnificent, el efecto que tiene es que tiene mucho cargador y que puede salir con cañón doble. Ya está, es el efecto de este arma. Pero lo bueno que tiene... Ay, bueno, espérate, me voy a cambiar el escudo por el 0M. Lo bueno que tiene es que tiene bastante cadencia de fuego y con el cargador que tiene vas a acabar haciendo bastante daño. Pero te vas a gastar toda la munición. Aquí estáis viendo que la he estado usando bastante poquito. Pero aún así ya no tengo cargador. Ya me quedan dos cargadores porque son 200 de cargador y los gasto en segundos. Es que... Eso eran 200 balas. Eso eran 200 balas. Gasta muchísima munición, pero el DPS no está mal. Soy muy hater de esta pistola porque... Eso, hay pistolas mucho mejores que no gastan tanta munición. Pero aún así, si no os importa gastar toda la munición de pistola, podéis hacer daño con ella. No es tan mala como recordaba que fuese. Pero ya me he quedado sin munición. Ya tengo menos de un cargador. En fin, no es el mejor arma del juego. Ya por último tenemos la Avivreda. Y la Magnificent puede salir de fuego, corrosiva o sin elemento. Ya por último tenemos el Head Explosion. El Head Explosion es un francotirador Jacobs que hace daño de dispersión, hace explosiones. Y puedes salir con el consagrado de más daño de dispersión después de la habilidad. Así que... Eso, está bien. No es el mejor francotirador del mundo. Contra cabronazos y jefes no le vais a sacar tanto partido. Pero lo que sí que es, es divertido. Es divertido, es un francotirador que explota al impactar. Y si tenéis una build de críticos con flag y matáis a enemigos pequeños y luego matáis a cabronazos le vais a poder sacar bastante partido porque mataréis de un disparo casi siempre. Está bastante bien. Recomiendo más el monóculo que la Head Explosion. Pero está bien, de todas formas, este francotirador. Y nada más, esto ha sido todo. Espero que tengáis un buen día y que os haya sido útil el vídeo. Y nos vemos en la próxima. Hasta otra. ¡Gracias!